¡Hola a todas! Bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar acerca de los dientes de nuestros bebés. Los primeros dientes de leche empezarán a salir aproximadamente a partir de los 6 meses de edad y serán un total de 20 dientes de leche. La dentadura del bebé quedará completa más o menos hasta los 2 años, 2 añitos y medio, que es cuando ya tendrás sus dientecitos completos y la posición en la que van a salir los dientes será la siguiente. Primero los incisivos centrales, más o menos a los 6 meses, luego los incisivos laterales entre los 6 y 9 meses, los colmillitos o los caninos a partir del año y medio, los primeros premolares les saldrán a partir del año, año y 2 mesecitos y los segundos premolares a los 2 añitos. Entonces ya vendría quedando completa la dentadura de nuestro bebé. No te preocupes si los dientecitos tardan en salir porque esto es perfectamente normal, se debe a que la herencia de los padres también, se debe también a que los papitos se tardaron en que le salieran sus dientecitos o no, entonces es perfectamente normal, no te preocupes por esto, que tu bebé va a masticar en principio con las encías, va a empezar a estimular sus encías para masticar, para pasar su alimento y va a estar perfectamente. Entonces esto no es un problema grave. Los dientes de leche se empezarán a caer a partir de los 6 años aproximadamente y dará paso a los dientes permanentes. Los dientes de leche marcan la posición de cómo van a salir los dientes permanentes, entonces hay que cuidarlos muy bien, de la caries, de que se le pase la caries a los dientes permanentes, entonces hay que cuidarlos muy bien, con un correcto cepillado, con una higiene correcta, con prevenir lo que son dulces, golosinas, azúcares, zumos muy azucarados, chocolates, golosinas, para evitar que los dientecitos permanentes se nos vayan a ver afectados. Los dientes permanentes serán un total de 32. Que esta información les haya servido de gran ayuda. Si tienen alguna duda acerca de la higiene, el cuidado de los dientes, visiten los demás videos, síguenos en Facebook, Te Quiero Mami, allí puedes poner tus comentarios, tus videos, fotos de lo que publicamos y así estar un poco más en contacto con nosotras. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.